Así en total de esta función, 1 menos 2 partido x más 2 Esto es lo mismo que tú has hecho hoy, ¿vale? Voy a operar esto, ¿vale? ¿Cómo opero esto? Hago mínimo común múltiplo que sería x más 2 y arriba quedaría x más 2 menos 2 O sea que esta función es realmente x partido x más 2 ¿Vale? ¿Vale o no? Esta es muy parecida a lo que tú has hecho, ¿no? Las asíntotas Asíntota vertical, asíntota horizontal Para hacer la asíntota vertical se hace el domini Se iguala el denominado a 0 Y queda que x es igual a menos 2 ¿Vale? Y para saber por dónde tira la asíntota vertical Hay que hacer los límites cuando x tiende a menos 2 por la izquierda Y a menos 2 por la derecha Yo no me como mucho la cabeza Yo pongo Esto obviamente no lo podía hacer en el examen Menos 2 por la izquierda, ¿qué número es? ¿Cómo? ¿Con la izquierda? ¿Sí? ¿Menos 2? ¿Sí? ¿Menos 2? Bien ¿Sí o no? ¿Y por qué no me la has dicho? No, si a ti también, si esta es la tuya Esta es la tuya Tu función Entonces esto sería Menos 2,01 partido Menos 2,01 más 2 Menos 0,01 Esto da positivo 201 O sea, más infinito Y por el otro lado Menos 2 por la derecha ¿Cuál es? Pues entonces me da 0 No, porque está muy lejos Para hacer los límites Te tienes que acercar a la función Si tienes una asíntota El 1 a la izquierda y 1 a la derecha No te da información Casi ninguna Cuanto más te acerques aquí Más información te da De si te anda más infinito O menos infinito Esto quedaría Menos 1,99 Partido 0,01 Esto da menos 199 Que es un número grande negativo Esto es menos infinito ¿Tú me estás diciendo que tú nunca has hecho esto? Te veo cara de que no lo está entendiendo Pero lo está entendiendo, ¿no? Vale Y para hacer la asíntota horizontal Hay que hacer el límite Cuando aquí estienda más infinito Y el límite Cuando aquí estienda menos infinito Yo lo veo Y sé que es 1 ¿Vale? Pero el límite horizontal Puede estar por arriba o por abajo Entonces yo Para saber si va por arriba o por abajo Lo que hago es cogerme Para más infinito X igual a 100, por ejemplo Y lo sustituyo 100 partido 102 Esto es 0,99 O sea que esto tiende a 1 Pero por debajo Y en menos infinito me cojo X igual a menos 100 Y esto es menos 100 partido Menos 98 Que esto es 1,01 Más o menos 1 por arriba ¿Vale? ¿Qué pasa? Es que yo lo que tengo aquí Es que 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 lo que tengo aquí Tanto Tanto No sé ¿Tanto qué? Por ejemplo La asíntota vertical Es el que no está en el dominio Ahí está Menos 2 Si eso lo he hecho ya Muy mal Pero lo tiene que hacer Para saber Para dibujarla Es que yo quiero dibujarla Pues para dibujarla Hace hacer eso Más infinito y menos infinito ¿Cómo? Pues no lo he apuntado Pues muy mal Yo tenía que haber apuntado Hay que hacer los dos Para saber Para dónde tira Por la izquierda Y por la derecha Entonces Con esto Tengo de sobra Para dibujarla Dibujo las asíntotas Asíntota vertical Menos 2 Menos 1 Menos 2 Rayita Asíntota horizontal Uno Rayita Y ahora Con esta información Tengo de sobra Menos 2 Por la izquierda Sería por aquí Tienda más infinito Podría hacer Más infinito Menos infinito Pero es más infinito Tira por aquí Menos 2 Por la derecha Menos infinito Tira por aquí A más infinito Uno por abajo Por aquí Y menos infinito Uno por arriba Por aquí Así que Tiene que ser una cosa así Ya no sé si corta Si corta en el 0,0 Así que Y qué era lo otro La curvatura Represéntala gráficamente Que es lo que yo acabo de hacer Te va a dar Que es siempre creciente Y del menos 2 para acá Va a hacer cóncava Y del menos 2 para allá Va a hacer cóncava Y sin hacer derivada Te va a dar